¡Esto es inútil! ¡Jamás habrá! Tal vez si aplastamos un poco aquí y apretamos un poco acá... ¡Sí, sí, sí! Oigan, ¿no deberían seguir esa cosa? Ah, sí. ¡Yahoo! ¡Woohoo! ¡Bon voyage y bon apetit! ¡Sí! ¡Hay que alcanzar ese pastelillo! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Aaah! ¡Oh, sí! ¿Dónde está el pastelillo? ¡Aaah! ¡Tenemos que escapar de ese pastelillo! ¡Aaah! 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 ¡Oh, Dios! ¡Estuvo muy cerca! Pero, ¿dónde está él? ¡Aaah! ¡Ahí viene! ¿Ah? Por un segundo creí que irá... ¡Ah! ¡Le faltan chispas! Ahora que le voy a dar a Kate, su cumpleaños casi termina. No lo sé, pero mejor piense rápido. ¡Guau! Parece una locura, pero es como si todos los animales supieran que es mi cumpleaños. Hasta Vila el flamenco me dejó algo. ¡Qué curioso pequeño león! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Un retrato familiar! ¡Aaah! ¿Y un collar de perlas? ¡Aaah! ¡Carlos! ¡No era necesario! ¡No es mío! ¡Debes tener un admirador secreto! ¡Aaah! De donde hayan salido, sé justo a dónde ponerlos. ¿Qué tienes ahí, Melman? ¡Mmm! ¡Qué buen trabajo de pezuñas! ¿Tú mismo la hiciste? ¡Aah! No es tan bueno como sus regalos. Tal vez a Kate no le guste tanto. Tranquilo, amará tu tarjeta hecha a mano. ¡Cómo dudarlo! Es un regalo de su jirafa favorita. Lo que importa es que viene del corazón. A ver, ¿quién está listo para dormir? ¿Qué es esto? ¡Qué interesante! Tu huella en esta hoja casi parece un corazón. ¡Ah! Tuve un cumpleaños maravilloso. Pero esta obra original de Melman es la cereza del pastel. ¡Mmm! ¡Mmm! Sabía que le encantaría. Voy a enmarcarlo y colgarlo en mi oficina. Y cada vez que lo vea, pensaré en ti. No sé tú, Kate, pero según mi reloj, ¡es hora de pastelillos! ¡Ah! ¡Papá! ¡Llegaste! ¿Papá? Son mis pastelillos favoritos. Solo lo mejor para mi niña. ¡Ah! ¡Es él! De la pastelería, Vi. ¡Guau! ¿Cómo los conseguiste? Supe que la fila en la pastelería era de tres manzanas. Unos lindos niños me cedieron su lugar y pensé que tú harías lo mismo. ¿Qué tal? Kate recibió sus pastelillos favoritos después de todo. Misión cumple, Kate. ¡Cumplida! Todo, gracias a Melman. Empiezo a sentir que jamás recuperaré mi diente. No te rindas, Melman. Lo recuperarás. Y cuando lo hagas, ¡mira a quién vendrá a visitarte! ¡Guau! ¡Es el hada de los dientes! ¿No les parece hermosa? Es justo como la imaginé. Sí, parece una hada muy linda. Pero no pienso conocerla muy pronto. Continúa la misión, volver a poner tienta en mi boca. ¡Ay! ¿Qué tenemos aquí? Veo que ya conociste a Poppy, la mascota de la tienda. No es una hermosa pequeñita. ¡Ay! ¡Uy! Es tan dulce que podría comérmela. Pues tienes suerte, porque puedes hacerlo. ¡Son nuestros nuevos Poppy Pastelillos! ¡Son adorables! ¡Y deliciosos! Cuestión de enfoque. Pero serían más tiernos si fueran gatitos, ¿no? ¿Por qué no pastelillos de jidafas? Melman, mira por allá. Tu oportunidad de sacar el diente. Nosotros vigilamos. ¿Qué pasa, Poppy? Eh, creo que intenta decirnos algo importante. Debió haber visto una paloma. Buena chica, Poppy. Gracias, Bianca. Me tengo que ir. Es martes y sabes lo que eso significa. Voy a cenar una pizza de Pete. Dale a Pete mis saludos. ¡Ah! 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 ¡Ya vámonos! ¿Vámonos? ¿A dónde? ¡Vamos a las pizzas de Pete! ¡Hora de pizza! Para buscar a Kate. ¡Ah, sí! ¡Exacto! ¡A eso queríamos llegar! ¡Ami! Hola, pandilla. ¿Qué nos trae a las pizzas de Pete? Hogar de las orillas súper crujientes. Bueno, a Melman se le cayó un diente. Y terminó en la mochila de Kate. Y le estamos siguiendo para ayudar a Melman a recuperar su diente. ¡Claro! Para dejárselo alada de los dientes. ¡No! Para ponérmelo de vuelta y ser una sidafa pequeña para siempre. No sé de qué estás hablando, pero yo me uno. ¿Dónde está Kate? Dijo que iba a venir a cenar a las pizzas de Pete. Lo siento, cuello. Nadie cena aquí. Pete solamente hace entregas. ¡Ay, no! ¿Qué entregas? ¿Cómo vamos a encontrar a Kate? Creo que tengo una idea. Tony, pizza con vegetales extra para el 1800 de Washington Square Park. Gracias, Tony. Eddie, pizza con triple queso al 6000 de la avenida West Bronx. Gracias, Eddie. Siguiente, Sofía. Pizza con piña a la 10 y la avenida A. Saluda a Kate de mi parte. ¿Acaso dijo mi nombre, jefe? Hola, Sofía. La 10 y la avenida A. A tres puertas de la cafetería y a cuatro cuadras de la panadena. Gracias, Adney. Suerte, Melman. Espero que encuentres tu diente. ¡Sí! ¡Sí! ¡Una vez tú! ¡Allá vamos, Kate! ¡Bájenme de esta bici! ¡Llegamos! Estuvo increíble. Deberíamos ser repartidores profesionales. Tú mejor sigue actuando. ¿Franjas de cebra? Este debe ser el departamento de Kate. Siempre supe que Kate tenía buen gusto. Pues aquí vamos. ¡Espera! Millie, jamás adivinarás quién está en la puerta. ¡Ay, Moray! ¡Déjame pasar! ¡Moray! 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 ¿Pizza con piña? ¿Qué neoyorquino le pondría piña a una pizza? ¿Debe ser para Kate? ¡Tercer piso! ¿Es en serio? ¿Qué pasó con lo de mantener un perfil bajo? ¡Relájate, Marty! No hay nadie en esta sección. Ok, pero en este lugar hay mucha seguridad y no quiero que... ¿Esas son pantuflas de oso? ¡Me encantan! ¡Esos son! ¡Adelante, Marty! ¡Pruébatelas! No creo que deberías. Úsame, Marty. Me siento muy sola sin pies. Ok, me pondré las pantuflas, pero solo así dejas de hacer esa voz. De acuerdo. Es decir, de acuerdo. ¡Son tan suaves! Es como caminar en una nube. ¿Así se siente no tener pezuñas? Así es la vida esponjosita. Oigan, ¿de qué están hechas estas cosas? ¿De aire? Creo que están hechas de material de pantufla. Pero tal vez me equivoque. ¿Qué fue eso? Parece que algo no está en su lugar. ¡Guau! ¡Son cómodas y súper mega ruidosas! ¡Increíble! ¡Oh, no! ¡Hay que poner eso en su lugar! ¡No puedo dejar estas pantuflas así! ¡Límpialas en casa! ¿Qué? Aquí no hay nadie. Bueno, alguien tiene que limpiar esto. Extraño los espejos de Fancy Phibs. Sí, es una pena que no tuvimos más aventuras en la tienda. Todo es diversión y juego para ustedes. Pero yo debo mantener mi reputación intachable. Y no volveré a Fancy Phibs de nuevo. Un buen guardia le presta atención a todos los detalles. Y yo también. ¡Listo! ¡Como nuevas! Si jamás quieres volver a la tienda, ¿cómo piensas devolver esas pantuflas? Ah, no había pensado en ese detalle. Tranquilo, Marty. Las devolveremos y explicaremos lo que pasó. Hablarás con el perro de la inspectora. Él entenderá. Sí, fue un accidente. Todos derramamos agua sobre unas pantuflas de una tienda en Nueva York a veces. Eh, no es verdad. Yo no. ¡Pero, Marty! Se supone que un caballo policial limpia desastres. No los hace. Si alguien se entera de que hice esto, mi reputación quedará peor que las pantuflas. Así que olvidaremos que esto pasó. Y ese desastre ya se limpió. ¡Felicidades a los distinguidos graduados de la Academia de Caballos de Policía! Por fin, me voy a convertir en un verdadero caballo policía. Cadete Marty, ¡bienvenido a la fuerza! Cadete Marty, ¿qué significa esto? Ah, bueno, tuve un pequeño accidente con las pantuflas. ¿Cómo esperas mantener el parque limpio y seguro si tú estás causando desastres? No, p-puedo explicarlo. Los tomé de la tienda para... ¿Primero destruiste las pantuflas y luego te las llevaste? ¡Jamás tendrás tu placa de policía! ¡Policía, policía, policía! ¡No!